Buen día con todos ustedes. Continuando con nuestras clases de cocina, hoy vamos a preparar juanes. Este es un plato típico del oriente, de la selva de nuestro país, que justamente se acostumbra a preparar o degustar en la fiesta de San Juan. Bueno, para preparar los juanes vamos a necesitar lo siguiente, arroz, que lo tenemos que tener zancochado. Para el adrezo necesitamos cebolla, ajos, azafrán y en todo caso si no encontramos azafrán podemos utilizar palillo. Necesitamos el pollo o gallina, necesitamos huevos crudos para agregar al arroz, también necesitamos huevos duros para ponerlo como relleno. Aceitunas, orégano, laurel, también vamos a utilizar el sachaculantro, pero aquí lo vamos a encontrar como culantro y las hojas de lijao. Las hojas de lijao que tenemos que suavizarlo para que esté manejable a la hora de doblarlo, de envolverlo a fuego directo. Bueno, aquí tenemos calentando el aceite y vamos a agregar la cebolla y los ajos. Vamos a dejar que dore bien la cebolla y los ajos para agregar en este caso el azafrán. Una vez que ya tenemos dorado el ajos de cebolla, ahora vamos a agregar el azafrán. En este caso estoy utilizando el azafrán fresco, ¿no? Pueden utilizar en un caso de emergencia que no encuentren, también podrían reemplazarlo por palillo. Entonces vamos a dejar también que dore aquí el azafrán, que suelte su color, para agregar las fresas de, en este caso, el pollo. Una vez que ya tenemos dorado, ahora vamos a agregar el pollo. Y vamos a dejar que cocine el pollo, ¿no? Vamos a primero dejar que sude, para poder agregar un poco de agua. Pero primero vamos a dejar que sude el pollo solito. Bueno, una vez que ha sudado el pollo solito, ahora le vamos a agregar agua, para que termine su cocción. Y aquí también le vamos a agregar las hojas de laurel, ¿no? Entonces vamos a dejar que, agregamos un poquito de sal, y vamos a dejar ahora que el pollo cocine. Bueno, ahora vamos a verificar la cocción de la carne, del pollo en este caso. Bueno, hemos hecho secar también aquí orégano, y esto le vamos a agregar al guiso, ¿no? Recuerden probar la sal, rectificar la sal. En este caso vamos a probar. Bueno, como les había comentado, yo ya tengo aquí el arroz zancochado, ¿no? Ya está cocinado el arroz. Lo que sí, no hay que cocinarlo tanto, ¿no? No hay que recocinarlo, mejor dicho. Ya, porque recuerden que el cuano se va a envolver y vamos a volver a cocinarlo, ¿no? Con un poquito de agua. Bueno, una vez que ya tenemos la carne suave, ya cocinado en este caso el pollo, vamos a hacer la mezcla. Apagamos la cocina y vamos a hacer la mezcla del jugo con el arroz. Bueno, aquí lo que he hecho es separar las presas. Y en esta olla he dejado solamente el juguito. Y aquí tengo el arroz, ¿no? Que ya está cocinado. Con sal, por cierto, sí está cocinado con sal. Y lo vamos a agregar aquí a la olla que tiene jugo. El arroz está frío, debe estar frío porque el juguito está caliente. Entonces vamos a mezclar. Y va a ir adquiriendo el color de la azafrá. Ese color característico que tiene la azafrá. Y agregamos ahora todo el arroz. Y aquí en el plato también me queda un poquito de jugo. Agrego todo el jugo. Vuelvo a repetir que el arroz ha sido cocinado normal con ajo y sal. No ha sido recocinado. No hay que aprovecharlo mucho, exageradamente el arroz. Y ahora hemos mezclado con el jugo del guiso. Después de hacer esto, vamos a incorporar los huevos. Huevos crudos. Bueno, ¿para qué estamos agregando los huevos? Bueno, le va a ayudar a dar una consistencia. Armar, en este caso al cone, ¿no? Para que se comparte. Por eso es que le agregamos el huevo. Mezclamos muy bien. Y vamos a proceder a envolver, ¿no? Tenemos entonces la carne que está lista. Tenemos también ya el arroz que ya está listo. Se le ha agregado huevos, huevos crudos acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a... Aquí tengo la hoja del lijao. Y como ustedes pueden observar, bueno, está fresca, ¿no? Pero no podemos envolver con hojas frescas porque se va a quebrar, se va a doblar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Ya vamos a partir de cura, ¿no? Y vamos a empezar a... Y vamos a empezar a... A suasar. Un poquito ahí para que observen qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Tengo la hornilla prendida y voy pasando de poco. Lo que le llaman en la selva guanear, ¿no? Guanear. Bueno, aquí lo estamos haciendo en la cocina. Eso va a permitir que la hoja esté más suave y me permita envolver, darle forma a los cuargas. ¿Sí? Con cuidado. No se trata de quemar la hoja tampoco. ¿Sí? Claro, antes de pasarlo por el fuego, he limpiado muy bien las hojas, ¿ya? Eso sí hay que tener cuidado. Ya tenemos uno por aquí. Proseguimos entonces con otro. Bueno, una vez que ya tenemos mezclado aquí el arroz, le vamos a agregar el sacha culantro. Y vamos a mezclar todo, ¿no? Ya tenemos listo la hoja de mezclado y vamos a empezar a envolver, a rellenar. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya a armar los cuanes. Bien, acá tengo una hoja entera, ¿no? Y voy a cortar una hoja por la mitad. Voy a colocar aquí como base. Entrecruzado, ¿no? En el centro. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a servir una porción de arroz. Lo ideal es tener una medida para que los cuanes tengan el mismo tamaño, ¿no? En este caso colocamos la presa. Colocamos aquí la aceituna. Y huevo. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, agregamos un poquito más. Cucharón y medio casi, ¿no? De la medida que yo tengo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a untar todo. Una cabecita. Cerré. Y vamos a amarrarlo para que tengo la rafia. Puede ser pabilo. Puede ser rafia también, ¿no? Ya. Amarramos muy bien aquí. Amarramos bien, bien. Porque recuerden que esto va a ir a zancochar. Listo. Ya tenemos nuestro primer cuane. Nuevamente, vamos a armar el cuane. Suavizamos un poco la vena que tiene en el centro de la hoja, ¿no? Un poquito. Para que ceda a la hora que vamos a envolver, ¿no? Tengo acá. Acá voy a servir el arroz. Un cucharón y medio, ¿no? Las aceitunas. La presa de pollo. O gallina. Huevo. Todo esto lo vamos a... Envolver, ¿no? Aquí empieza, juntamos. Levantamos todo. Hay que tener cuidado de que no haya un espacio por donde se vaya a derramar a la hora que vamos a zancochar. Ahora, igual, ¿no? Presionamos aquí fuerte. Llegamos en el cuellito del... Del... Del juane. Y nuevamente... Amarramos. Un amarrado fuerte nada más para que no ingrese agua a la hora que vamos a zancochar. Listo. Vamos a terminar entonces de envolver los juanes. Bueno, una vez que hemos terminado ya de... De envolver los juanes, vamos a colocar en la olla para poder zancocharlo. Acomodamos primero los juanes. Bueno, como son grandecitos, no va a entrar mucho. En este caso, solo va a entrar cinco. Tal vez cuatro, no es cinco. Ya. Acomodamos bien y vamos a agregar un poco de agua para llevarlo... Vamos a agregar un poco de agua, ¿no? Agregamos el agua y vamos a colocar un poco de sal también. No es mucho el agua que se agrega, ¿ya? Un poquito nada más porque casi también va a cocinar al vapor. Y agregamos un poquito de sal. Siempre les recomiendo agregar un poquito de sal porque pudieras que ingrese el agua a los juanes, ¿no? Y le va a quitar la sal que ya tiene. Entonces, ahora lo vamos a llevar a fuego, bien tapado, por un tiempo de cuarenta minutos aproximadamente. Bueno, ha pasado cuarenta minutos de cocción de los juanes. Y aquí ya tenemos los juanes listos. Listo para la degustación, ¿no? Bueno, tiene un aroma característico que le da la hoja de bijao. Y aquí tenemos... El relleno que es el pollo, el huevo, el aceite. Bueno, esto también se puede... Se puede acompañar con el ají de cocona. Y también con plátanos verdes fritos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los juanes listos para la degustación. Llego. ¡Vamos! 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 Gracias.